La resucitación caliopulmonar o RCP es bien importante para que todo el mundo de la comunidad aprenda cómo saber a salvar vidas. Nos van a ayudar a nosotros, los paramédicos bomberos, a aprender a salvar vidas porque cada vez que una persona se colapsa y le pasa algo, obviamente usted, su familiar, amistad, son los primeros que están en esa escena y por eso es que es tan importante que queremos que aprendan cómo hacer compresiones de pecho para poder ayudarnos a salvar una vida. Si está en un grupo de personas, lo primero que deberían decir es llamar a 911, pero si hay otra persona alrededor tuyo no deberían decir, alguien llama 911 porque casi siempre no va a funcionar. La forma que deberían hacerlo es decir, tú llamas a 911. Señalan a esa persona, es decir, tú llamas a 911 y esa persona sabe que la tarea de esa persona en ese momento es llamar a 911 para que nosotros podamos llegar. Cuando una persona se colapsa, ya 911 ya está llamado, llamar a 911. Ahora lo que tienen que hacer es averiguar si la persona puede moverse o no, si está consciente. La persona no está consciente. Lo próximo que deberían hacer es ver si la persona está respirando o no. Yo digo oír, escuchar, a ver si se oye aire o el pecho está subiendo y bajando. No hay respiración. Lo próximo que deberían hacer es verificar el pulso. Se llama pulso carótido que queda en el cuello. No hay pulso y como no hay pulso, pues eso es una razón de ahí empezar a hacer compresiones de pecho. La forma que se ponen las manos, deberían usar dos manos. Si es una persona mano derecha, debe usar la mano derecha primero. Si es mano izquierda, pues la mano izquierda primero, que es la mano más fuerte. Deberían en un adulto usar dos manos. Casi siempre la presión, la profundidad que uno empuja cuando está haciendo compresiones, debería de ser por lo menos dos pulgadas. Consiguieron dónde se van a poner las manos, que es en el área, en el medio del pecho, que se llama el esternón, arriba del proceso sifoide. Tiene las dos manos y va a hacer una presión, como dije, como dos pulgadas de presión, corridamente, sin parar. En este muñeco van a oír un ruido. Eso quiere decir que está haciendo cipiar correctamente. Cuando estamos haciendo compresiones de pecho, en un adulto se usan dos manos. En un niño, que es como de un año a ocho años, se usa una mano. Pero un infante, que es considerablemente de recién nacido hasta un año, se van a usar dos dedos. En la misma área del pecho, que es el esternón, van a usar dos dedos para hacer, si el niño obviamente no tiene pulso y no está respirando, el pulso del niño se chequea, el pulso se llama el pulso brachial, que queda debajo del brazo. Si el niño no tiene pulso, no está respirando, no está moviéndose, no tiene pulso, entonces vamos a hacer compresiones de pecho con dos dedos solamente. Y va a ser igual que un adulto, seguir compresiones de pecho sin parar. Y va a ser de esta manera. El niño se supone que esté así, o lo pueden poner aquí en una área dura, en el piso, en la cama no, porque no funcionaría, porque es muy blandito, tiene que ser algo duro. Poner dos dedos y seguir haciendo compresiones de pecho hasta que nosotros lleguemos a ayudar. Si en un infante, en un niño, cuando estamos haciendo compresiones de pecho es con dos dedos, pero la diferencia entre adulto, niño y un infante es que cuando estamos haciendo compresiones de pecho también deberían incluirle por lo menos dos ventilaciones boca a boca a un bebé. Solamente se va a usar el aire que está dentro de tu boca cuando es un bebé. Se le va a echar ese aire cubriendo la boca y la nariz del bebé para poder darle aire, pero no darle el aire que tenemos dentro de nuestros pulmones, porque somos más grandes que un bebé y se le pueden explotar los pulmones. Es interesante esto. Muy interesante todo esto. Fíjate, a un niño hay que, en vez de hacerlo así... Con dos deditos. Con dos deditos. Porque son tan delicados que le podemos romper su esternón. Me imagina. Además, ahora que está empezando la época de las piscinas y todo eso, hay que tener muchísimo cuidado con los niños, que hay veces que se les escapan al cuidado de los padres y se van a... Cuando saben que hay piscinas se van y se tratan de... Y tienen como un imán, ¿eh? Exacto. Oigan a los niños directamente a la piscina. Y hay que estar al tanto de todo eso. Uno nunca sabe cuando se va a presentar una emergencia así. Así que es bueno siempre saberlo. Quizás lo pasamos por alto porque sea, no me va a pasar a mí, pero ¿y si nos pasa? Uno nunca sabe. Sí, a mí me comentaba una vez una policía de que habría que poner como una valla alrededor de la piscina. Es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio, sí. Porque esto es una ley que hay en la Florida, que si tienes niños tienes que tener por obligación alrededor de la piscina un tenedor, una malla para que los niños no puedan... O con una alarma que te indique que hay niños cerca. Bueno, pues me ha encantado este reportaje porque los bomberos de la Florida están en todo. Pero primeramente hay que llamar al 911. En lo que se llama al 911, una persona tiene que llamar al 911 y la otra tiene que estar realizando los procedimientos. de resucitación cardioculmonar para traer normalmente a la gente a la vida. Vámonos, Carlos. Sí, es tiempo de irnos a una pausa, pero no se vayan porque hoy jueves, del recuerdo, jueves, retrojueves, estaremos hablando con Alina, nada menos que de una gran estrella desaparecida, favorita de todos. Ay, a mí también. Rocío Durcalvo. Sí, señor. Sí, señor. ¡Gracias! Adiós. ¡Gracias!